Por el resultado, pero sobre todo por el esfuerzo que ha hecho el equipo, no ha sido nada fácil, hay que felicitar al Tribal porque se encontró con los goles en los primeros 10 minutos del partido, supo cambiar el sistema, nos quitó la pelota, nos metió en nuestro campo y nos ha hecho sufrir durante todo el partido hasta el final. Con una buena lectura su entrenador y también con la calidad individual de los jugadores que tienen. Si juegan así, van a estar dando muchas alegrías a una visión que también empuja mucho. La maçın başlarında 2-0'e de geçmiş olsak, asla apetetmediler. Oyun anlayışlarını değiştirerek, bizim işimizi zorlaştırmaya başladılar. Özellikle 2-0'dan sonra geride 3'lüğe dönmüş olmaları bizim kendi sahamızda yaptığımız masak sonlarımızı engelteyerek, topullanlarda kalmasına neden oldu. Yo quiero en este ocasión el pasado que me desplificas juego me gusta Dalí. En fin, el fin de final, lo que sí, es más importante que la bala de 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 la bala. ¿Dónde la respuesta? ¿Dónde la respuesta? ¿Dónde creen? La segunda pregunta está. El señor Americanаш Leclerc, hermosa 5 gol es de la sesión delampfidad mundial, a la segunda parte. ¿Dónde la respuesta? ¿Dónde lo dibujó? sobre la primera pregunta nosotros creemos que cuanto más tenemos el balón en una situación y tenemos la posibilidad de dejar la portería en cero los dos partidos anteriores dominados tuvimos más del 60% de disposición y el rival prácticamente no nos generó en una ocasión hoy no sólo se ha querido sino porque el rival ha sido mejor que nosotros y nos ha metido en nuestro campo que nos ha tocado entender pero hemos demostrado que también se van a jugar a esto hemos tenido que cambiar a los tres jugadores de dentro a no vais a furcán y al pati han entrado tres jugadores que no es nada fácil de entrar en un partido como el de hoy miro mía y hay un partido muy bueno así que el objetivo es seguir dejando el acero todos los partidos porque quieran tener el balón y si no como obtenerlo como lo hemos hecho hoy y seguir trabajando porque también trabajamos mucho en el ejercicio si quieres el balón y si no como obtenerlo antes de ilk soruyu tercíme istiyoruz sizlere tabi biz fazla gol yedik elbette yalnız biz 3 haftadır buradayız 3 haftada yediğimiz gol süresi henüz 2 bizim orman anlaşımımızda topun bizde kalmasını istiyoruz topun bizde kaldığı süre arttıkça bir pas limitimiz var sürekli zaten sonuç maçta da bir tatlıçın üzerinde top oynadık topa ne kadar bizde kalırsa kaldığı süre topa durularsa bizim de kalemizde görmek olup göreceğimiz tehlikele de karşı gelmiş oluruz o yüzden bizim oyun anlaşımımız da zaten bu top bizde kalsın rakipler daha fazla oynadık buna engel oluruz bir farklı noktaya da ilmek istiyoruz biz bugün gördüğünüz üzere defamayış bizim istediğiniz katkıları sağladı yani çıkan oyuncu giren oyuncuyla aynı bağlamda performans sağladı değilim ofrece muchas soluciones, y además tiene lo más importante que su gol. Gelip topla alıp yaptığı dönüşleri, attığı pasları, tosuz olarak sunmuş olduğu opsiyon, rakibin pozisyonunu almasını gerçekten güçleştiriyor. Muhteşem bir öydür. issue